Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza humana y de los estados de ánimo. Principalmente vamos a tocar ese tema sobre la base de una carta que nos ha escrito Víctor y que dice así Padezco ansiedad desde hace 15 años. Tengo 34 años, estoy soltero, sin dinero ni casa. Hace tiempo comencé a leer la Biblia pidiendo repetidamente al Creador. Mientras leía el Salmo 145 pasó algo muy raro. Recuerdo que comencé a temblar como si algo dentro de mí quisiera tirar la Biblia al piso, pero seguí leyendo. Cuando terminé de leer algo se posó sobre mí como una energía inexplicable. Sentía cómo me extraía algo de mi cuerpo. Desde entonces he estado mucho mejor y puedo dormir muy bien. Eso era impensable en mí. Eso pasó un par de meses atrás. Ahora estoy mucho mejor, aunque todavía tengo fobia social. No como antes, pero aún no supero en su totalidad la ansiedad. Pero sé que voy por buen camino. Dios me dio otra oportunidad y no pienso fallar. Es importantísima la actitud de Víctor que en una situación como esta, donde el estado de ánimo es bajo y se encuentra en la situación que menciona, el tener esa actitud es importante. Saber que el Creador lo está iluminando. Porque él tuvo la iniciativa de leer la palabra del Creador, de leer el Salmo 145. Y eso conecta con la energía suprema, con el Creador. Porque uno puede estar en una situación difícil, con depresión, puede tener ansiedad. Y con lo que nos cuenta, que le falta incluso lo más básico, indispensable. Y no puede aún formar una familia. Y no tiene nada prácticamente, según nos cuenta. Eso es algo que no es fácil de soportar. Pero aún así, nos está diciendo que confía en el Creador y que leyó la palabra del Creador y el Salmo 145. Y eso le cambió la vida porque sintió una energía posarse sobre él. Muchas veces ocurre. Uno puede tener un estado de ánimo en el cual piensa, ya no puedo seguir así. Es muy difícil y también quiere deshacerse de todo muchas veces y no encuentra salida. Eso es duro. Pero cuando hay esperanza en el Eterno, cuando hay fe en el Eterno, todo cambia. Como vemos aquí, la lectura de un Salmo le generó una transformación. Porque eso son palabras que despiertan la energía suprema. Este Salmo, el Salmo 145, que Víctor leyó y generó esa energía, es un Salmo muy especial. Si observáis el texto original, está escrito según el orden alfabético de las letras. El primer versículo comienza con la primera letra del alfabeto, que en el lenguaje de la lengua sagrada, lo que se conoce como la lengua sagrada, que fue entregada a la Torá en el comienzo, cuando fue entregada, que la recibió Moisés, eso se llama la lengua sagrada. Es un lenguaje muy especial que hay que estudiarlo muy bien para aprender cada detalle. Es algo magnífico. Cada vez que uno estudia más, aprende que hay mundos dentro de mundos. Es algo fascinante. Eso de la lengua sagrada nos informa de muchas cosas. Una de ellas es el orden de las letras. Hay 22 letras. Todas las escrituras, la Torá, fue escrita con 22 letras. Esas 22 letras fueron incluidas en ese Salmo 145. Hay una que está oculta. 21 letras están en forma revelada. Una que está oculta, ¿por qué? Por algo muy especial, que ahora vamos a hablar de eso. Está ordenado en orden alfabético ese Salmo. El primer versículo comienza con la primera letra, que es Aleph. El segundo versículo comienza con la letra Beth, que es la segunda letra. El tercer versículo comienza con la letra Gimel, que es la cuarta letra, y así. Y cada letra da origen a un nuevo versículo de ese Salmo, el Salmo 145. Hay una letra que está oculta, que fue incluida en la mitad del versículo. ¿Por qué? Porque es la inicial de la palabra caída. Y ese Salmo es para levantar, para elevar. La letra Nun es la inicial de Nafla, que es caída, y fue oculta, no fue puesta al principio del versículo, sino a continuación. Y después, cuando viene la letra siguiente, que es Samech, esa letra incluye la letra Nun, que el Eterno apoya a todos los caídos. O sea que está elaborado de una manera magistral ese Salmo, en orden alfabético. Y eso conecta, conecta con energía suprema muy poderosa, contiene versículos de todo tipo, acerca de bendiciones del Creador y de abundancia, incluso con la abundancia, con el sustento que Víctor necesita. Ese Salmo también conecta con la energía del sustento, por eso, pronunciando las palabras de ese Salmo, se puede traer mucha energía. Y hay una historia que contó el sabio Israel Valshento, que había un hombre, que era un hombre aldeano, que era iletrado, no sabía leer, no sabía nada, pero el alfabeto sí lo sabía. Y quería alabar al Eterno. Y había una vez en que necesitaban lluvias, porque antes no había agua corriente, como hay ahora, si no había lluvia, no tenían que comer, no crecían las plantas, no tienen agua para beber. Todos estaban orando y él quería orar también y no sabía. Entonces dijo al Creador, Dios, Creador, Dios es solamente el alfabeto. Y pronunció el alfabeto, Aleph, Beth, Gimel, Daleth, todas las letras del alfabeto, las pronunció y le dijo, esto es lo que sé, tú ordena las letras, haz una linda oración con eso, para que caigan lluvias, para que desciendan lluvias. Y descendieron lluvias, el Eterno escuchó la plegaria de ese hombre, que sabía solamente el alfabeto y pronunció el alfabeto. Y le pidió a Dios que ordenara las letras y que hiciera una linda plegaria. Esto está incluido también en el Salmo 145. Quien sabe, lo básico nada más, pronuncia las palabras del Salmo 145, conecta con esa energía, la energía del alfabeto también. Además de todas las palabras selectas que contiene el Salmo, también con lo básico conecta, que es algo muy importante para el Creador, porque uno le da todo lo que tiene en su corazón, todo lo que sabe. Esa persona sabía eso, el alfabeto, y le dio eso al Creador. Ese alfabeto está incluido en el Salmo 145, en el texto original, en la lengua santa. Y, bueno, uno conecta con el Creador de una forma excepcional. Pero hay otra cosa que quiero también mencionar, y es acerca de otro Salmo, que es el Salmo 119. El Salmo 145 contiene en el alfabeto un versículo con cada letra. El Salmo 119 tiene ocho versículos con cada letra, o sea que está multiplicado por ocho la energía de cada letra. Y eso es muy importante, porque el número ocho es lo sobrenatural. A veces uno necesita algo importante, una energía sobrenatural, algo que no es natural, algo más, algo muy poderoso, muy fuerte. Aquí el número ocho conecta con eso. Por eso en el libro de los Salmos fue escrito también esto. Todo el alfabeto, las 22 letras, una por una, con cada letra, ocho versículos. Son 176 versículos. 22 por 8, 176. 176 versículos, ocho con cada letra. Y eso también despierta una energía muy, muy importante, algo que conecta con lo sobrenatural. Número 8, como dije. Por eso también es importante, si uno tiene la posibilidad de conectar con ese Salmo, de pronunciar las palabras de ese Salmo al 119, eso sería conectar con una energía muy, muy poderosa. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.